No deberíamos ver eso. Él envió un aviso. Sería descortes no mirar. Aunque no se ve bien. ¿Qué están viendo? Una foto en tu página. ¿Por qué? Yo no... Ese... ¿No soy yo? Ese, ¿eres tú? Ese soy yo, pero eso... Eso no es. Lo hicieron más pequeño. Mucho. Más. Pequeño. Quien lo haya hecho está muy molesto contigo. Oh, debería decir molesta. No es el de la foto. Mi prueba está aquí. ¿Quieres verlo? No, no, no. Te creo, te creo. ¿Tienes alguna idea de quién lo hizo? Ni siquiera sé de dónde proviene la foto original. El baño del Hotel Carlton. La toalla. Él luego está al revés. Debió tomarse en el espejo. Estuvimos ahí en la boda de Sanford Wells. Eso lo reducirá. Se acostó con tres mujeres ahí. Oh, eres prostituto. Hombre de 38, exmilitar. Llegó a Urgencias con dolor de espalda. Ahora su vejiga le duele tanto como la espalda porque no puede vaciarla. ¿Qué están viendo esta mañana? ¿Una celebridad desnuda o un gatito gracioso? Un estudio sobre que los gays son mejores padres. Nos atrajo la palabra lesbiana. ¿Ha tomado antihistamínicos o anticolinérgicos? Nope. Urgencias descartó próstata agrandada, colon obstruido y lesión espinal. Historia militar. En sospechosa buena forma para su edad. Se gana la vida intimidando chicos. Tal vez... ¿Esteroides? Fascinante. Gracias. Hacemos que los deje... Los esteroides no son fascinantes. Es estúpido. No hay otra señal de desorden hormonal. Lo que es fascinante es que igualaste disciplina con intimidación. Significa que tus padres te disciplinaron demasiado o nada. Supongo que nada. No me sorprende que esté de acuerdo con la filosofía del paciente. Dirige su departamento como un campo militar, con mucha crueldad y... Desprecio. ¿Se supone que esté en desacuerdo contigo? El diagnóstico de retención urinaria depende de la particular causa mecánica. Debemos saber si hay un bloqueo en su uretra o un problema nervioso o muscular en la vejiga. Es fascinante. Sin desviación. Vean que le impide vaciar su porquería. Ah, tú no, Chase. Enviar al capitán Micropenia a negociar con el que tal vez sea un equipo de tamaño normal... Sería muy cruel incluso para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!